Andas presumiendo que después de todo Yo soy un bagazo para tu querer Que haberme tenido fue tu peor fracaso Porque hoy en tu vida te sobra el placer Me alegra de veras y te felicito Que te trajo suerte mi separación El mundo para los dos ya no es tan chiquito Me encanta que tengas mejor posición El amor que te tuve murió El paso del tiempo con todo acabó Música No niego que un tiempo sufrí por quererte Que con mucha pena sufrí tu desdén Que por tu recuerdo lloré amargamente Pero de todo esto me encuentro muy bien Me alegra de veras y te felicito Que te trajo suerte mi separación El mundo para los dos ya no es tan chiquito Me encanta que tengas mejor posición El amor que te tuve murió El paso del tiempo con todo acabó El amor que te tuve murió El amor que te tuve murió El amor que te tuve murió El amor que te tuve murió